La policía La policía La policía Ahora Enfrentamiento entre trajistas y carros particulares Aparentemente Uber La Clínica Internacional en Afoskal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué fue la pelea? No está ni creer que estaba peleando. ¿Por qué fue la pelea? ¿Por qué fue la pelea? ¿Por qué fue la pelea? ¿Por qué? Será que había una tirada...